¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Alcalde! ¿Qué hace? ¡Esto no puede ser! ¡Señorita Pessy! ¡Por favor, discúlpeme! ¡Oh! ¿Qué hace usted corriendo con un plumero? ¿Cómo alcalde de Lazy Town se supone que debe prevenir los problemas y no causarlos? Bueno, hoy mi sobrina Stephanie vendrá a quedarse conmigo. Mire, esta es su fotografía. ¡Oh! ¡Ella es! ¡Es preciosa! No hay duda. Pero usted no sabe nada sobre criar niños. ¡Oh! ¿Saber qué? ¿Eh? Ellos están todo el día en casa con sus videojuegos. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Wow! Comiendo caramelos. Sí, eso es verdad, pero... Necesitará ayuda. Tome algunas notas porque hay mucho que aprender. Los niños necesitan mucha atención. ¿Los niños? Y deben descansar. Sí, sí, sí. Los niños necesitan... ¿Qué fue lo primero que dijo? ¡Oh! ¡Mucha atención! Sí, sí, sí. ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, veámoslo. ¡Oh! ¡Perfecto! Así es, exactamente como yo. ¡Robbie Rotten! Lo imaginé. Lazy Down es la ciudad más perezosa del planeta Y yo haré que siga así Es lo que haré ¿Cuándo llegará ella? Oh, vaya, en cualquier momento ¡Hola, Stephanie! ¡Por aquí, Stephanie! ¡Ahí estás! Hola, tío Miraford Estoy feliz de estar aquí Estoy muy contento de que estés aquí Oh, diviértete mucho ¿Y cómo estuvo el viaje? Estuvo bien, me gusta viajar en tren ¡Ah, bien! Vayamos a tu cuarto Yo llevaré tus maletas ¡Ah, no te preocupes, tío! Yo las llevo ¡Qué chica tan fuerte! Esto significará problemas ¡Ah, sí! Estoy muy feliz de que estés aquí ¡Guau, tío! Esta casa es muy linda Creo que me gustará estar aquí ¡Oh, me alegro! ¿Qué huele así? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, cariño! Oh, Stephanie Le estaba preparando un pastel a la señorita Bessie Pero creo que él solo lo arruiné ¿Por qué? ¿Por qué mejor no te muestro tu cuarto? Siéntete como en tu casa y descansa un poco No, no estoy cansada ¿De verdad? De verdad Yo pensé que jugaríamos a algo ¡Oh, bien! Aquí tienes ¿Juegas cartas? Que tengas un lindo verano Ese es un pastel muy lindo, tío ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Se ve muy hermoso! ¿Y tú? ¿A dónde vas? Saldré a ver si encuentro a alguien con quien jugar ¡Oh, oh, oh! Niños jugando en Lazy Town ¡Oh, qué buena broma! Nadie hace eso aquí ¿Qué? Sí, de verdad Nadie juega afuera Y si pasa algo terrible allá afuera O juegas demasiado Y te cansas No, solo voy a jugar ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Ten mucho cuidado! ¿Y tú quién eres? ¿Tienes caramelos? ¿No? Soy Stephanie Me gusta tu disfraz Yo soy Ziggy Y me gustan los caramelos Me doy cuenta ¿Y dónde juegan los niños de Lazy Town? ¿Niños? ¿Jugando en Lazy Town? ¡Qué divertido, Stephanie! ¿Qué? No, en serio ¿Dónde están todos los niños? ¿Y dónde juegan? ¿Quién es ella? ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? ¡Nadie juega aquí en Lazy Town! De lunes a viernes Vemos cómo Pixel juega videojuegos Y comemos caramelos Y Trixie toma mis caramelos y los esconde Y Stingy tiene muchos caramelos pero no los quiere compartir Y yo sigo comiendo caramelos ¿Y eso es todo? Bueno A veces comemos pastel Sí El pastel está bien algunas veces pero ¿Ustedes no juegan? No A nadie le gusta jugar Ve a casa Chuchuchu Hola Hola Ve a casa No hay juegos ¿Jugar? Si jugáramos ¿Cuándo comeríamos caramelos? Y eso es importante Espera Ella le habla a Sigi Y él solo quiere caramelos Así que todo está muy bien ¡Wow! Eso estuvo cerca ¿Quieres conocer a mis amigos? Sí Seguro Sí, está muy cerca de aquí Vamos, sígueme Pero ¿Hacia dónde van ellos? Aquí vamos Allí está Amigos Adivinen a quién conocí Ahora no, Sigi Estoy ocupado Pero Quiero que conozcan a alguien Sigi Te dije que Pixel Estás perdiendo el juego Está bien ¿Qué dices? ¿Lo está? ¿Lo está? Hola Soy Stephanie Sí La sobrina del alcalde Estoy de visita ¿Qué es eso que tienes? Un balón de fútbol ¿Quieren jugar? Niña Eso estamos jugando Mira No, no en la televisión Afuera ¿Nunca juegan afuera? No No Jugar a la pelota afuera Es fantástico Puedes correr Saltar Y respirar el aire fresco ¿Aire fresco? Sí ¿Qué? ¿Nunca antes han jugado Con un balón de fútbol? No Nunca ¿Y al béisbol? No Vamos Síganme Bien Vamos con ella Rápido Vamos Sí Rápido Rápido Rápido